Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Celia Carreño Alvarado y soy técnico académico en el Archivo Histórico de Luna. Bueno, mi trabajo es una cuestión muy interesante. Consiste en los procesos de organización de fondos documentales. Entonces, el primer paso que hacemos es identificar lo que tenemos de documentos y después identificarlos y razonablemente elaboramos unos cuadros de clasificación, que es como un mapa mental en que se orienta cómo se va a agrupar los diferentes documentos. Una vez que están organizados, se les da una asignatura que tiene que ver con el fondo, la sección, la serie que tienen, todo representado en letras o en números, y después se procede a describirlos. Lo que más disfruto de mi trabajo es leer lo que va llegando y de pronto encontrar hilos, hilos que van dialogando documentos entre sí. A mí la universidad me hace muy feliz en muchos aspectos. Me encanta, bueno, primero me encanta mi trabajo, me encanta el trabajo que realizo aquí en el Archivo Histórico de Luna, pero también me gusta mucho la parte cultural de la universidad. En mi vida personal, pues un montón de cositas, ¿no? Una de ellas me gusta pintar y me gusta leer y me gusta el cine.